Muy bien, vamos a entrar ya en nuestro consultorio legal, estamos con el abogado César Coronel y recuerden que nuestra línea está a su disposición para que se comunique con nosotros el 6023674. Propósito para este año, prenderme el teléfono de memoria. 6023674, vamos a conversar con el abogado César Coronel. Nuestro tema del día de hoy son lamentablemente los despidos intempestivos y generalmente en esta época suele pasar muchas veces. Se cierran ciclos, se abren ciclos y de repente muchas empresas quieren hacer algún cambio y empiezan estos despidos. Pero gracias a la ley y el código de trabajo, nosotros los empleados, la ley nos ampara. Abogado, muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa. Buenos días, Andrea. Feliz año a todos los televidentes. Ya lo estuvimos diciendo la semana pasada en el especial, qué gusto que estés de nuevo aquí. Sin duda alguna el despido intempestivo es una de las formas de terminación de la relación laboral. Hay el despido intempestivo, como hay la renuncia, el visto bueno, etc. En el caso puntual del despido intempestivo es un acto unilateral por parte de la empresa o del empleador o del patrono de terminar la relación laboral que tiene con el trabajador e inmediatamente cesarlo en sus actividades. Ahora bien, este despido intempestivo tiene algunas características que es importante notar, por ejemplo, en el ámbito de cómo se liquida. Eso es una cuestión que casi todo el tiempo se pregunta. El despido intempestivo implica que si usted tiene menos de tres años trabajando en una empresa, tres meses, un año, diez años, en esa, perdón, menos de tres años, en ese caso usted va a recibir como indemnización un sueldo por cada tres años, es decir, un sueldo tres veces. Si usted tiene más de tres años va a recibir un sueldo por cada año que ha trabajado. Un sueldo, el sueldo que percibes actualmente por cada año. Así es, por cada año. Si tienes menos de tres años igual recibes tres sueldos. Ahora bien, en el caso del despido intempestivo, además de esta indemnización, usted tiene que recibir el proporcional, los proporcionales de ley, es decir, proporcional del décimo tercer sueldo, proporcional del décimo cuarto, proporcional de las vacaciones no gozadas, etc. Utilidades. Utilidades en caso de que las hubiera, pero claro, las utilidades generalmente no entran en la liquidación, sino que ya entran en el momento en que las utilidades deben pagarse. Abogado, lo interrumpo porque tenemos una llamada desde Pozorja y no queremos que se nos pierda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Me llamo yo Ivonne Muñoz. Oye, quiero saber que a mi hija la votaron y ella tiene dos meses trabajando en este local, pero ella no está vivo y tiene seis meses de embarazo. ¿Qué podemos hacer? Ah, está embarazada. Ahí es más difícil, ¿verdad? Excelente pregunta, porque esto nos da la oportunidad de hablar sobre el despido ineficaz. A partir de la reforma última que se hizo en abril del año pasado, entró en vigencia el despido ineficaz. ¿En qué consiste el despido ineficaz? Es una protección especial que da el Código de Trabajo, tanto a las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas de orientación sexual diferente, para protegerlos en el momento en que sean víctimas de un despido. ¿Qué significa despido ineficaz? Que esta persona que ha sido despedida, el despido en realidad no surte ningún efecto legal y esta persona se entiende que continúa teniendo una relación laboral. No es válido. Ahora bien, usted tiene que acudir ante un juez del trabajo de manera inmediata, en un proceso realmente expedito, se declara como tal el despido ineficaz y el juez va a ordenar al empleador la restitución de la mujer embarazada a su puesto de trabajo. Además, establecerá una multa en caso de que no lo haga tan bien. Existe la posibilidad de que esta persona pueda tener una sanción de pena privativa de libertad de hasta tres años en caso de que el empleador no obedezca la orden del juez de restablecer a la mujer embarazada. Pero la señora dice que tiene dos meses la hija trabajando en el local. ¿Qué pasa si de repente no tiene un contrato formal firmado? Mejor aún, porque eso implica que no tiene ni siquiera un periodo de prueba determinado. Por lo tanto, se entiende, a partir de abril del año pasado, que todo contrato ya es de manera indefinida. Por lo tanto, ella tiene una relación laboral y el código de trabajo la protege en el ámbito de la mujer embarazada. Perdón, César, tenemos una llamada. Hola. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde nos llama? De Quito. Ay, un beso gigante a toda esa gente maravillosa de Quito. Cuéntenos un quieto. Sí, también. Mire, yo quería hacerle una consulta. Tengo un problema en la empresa. Nos obligaron a firmar el décimo tercero y hasta el día de hoy no nos acreditan. Y como no quise firmar, yo este mes cumplo un año en la empresa. Entonces, el jefe me ha comenzado a molestar en el trabajo, a hacerme sentir mal, como para que yo renuncie. ¿Qué acción yo puedo tomar? ¿A dónde puedo acudir? ¿Dónde me pueden asesorar? Porque seriamente... Es un hostigamiento laboral lo que se está recibiendo. La manera como estoy siendo tratada últimamente. Sí. En el caso particular, como todavía existe una relación laboral, es decir, ella todavía está trabajando para este empleador, la opción correcta es acudir a la vía administrativa, es decir, al Ministerio de Relaciones Laborales. Usted tiene oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales en todo el país y en Quito no podría ser la excepción. Y usted puede acudir de manera inmediata, sin ninguna necesidad de un abogado, a poner su denuncia de lo que está pasando puntualmente. No solamente del hostigamiento del que hoy es víctima, sino además del no pago de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración, que esto va a implicar que llame el Ministerio de Trabajo al empleador, audite los pagos que se han hecho o no, tanto de los décimos, vacaciones, IES, etc., para exigir el pago inmediato. Y obviamente establecerá las diferentes sanciones que corresponden a la empresa que no ha cumplido con sus obligaciones. Bueno, queremos agradecerle por su llamada y recordarles a todos que el 6023 674 es nuestro número telefónico, se llama fuera de la ciudad de Guayaquil, 0460 23 674. Abogado, ¿qué pasa si me dan una liquidación y yo, haciendo mis cálculos o con mi abogado personal, me doy cuenta que no está completa? No la firme. La liquidación que no está completa o no está conforme a derecho, usted no solamente que no está obligado a recibirla, sino que usted puede acudir inmediatamente al Ministerio de Relaciones Laborales y denunciar el hecho. ¿Por qué? Porque esto podría implicar, antes, digamos, se hacían las actas de finiquito de manera muy rudimentaria, entonces uno lo hacía en su oficina y ponía lo que uno quería. Todos estos trámites no cuestan para nada, para todas las personas que nos están escuchando en este momento, a veces dicen, no, es que no tengo el dinero para hacer, no pasa nada, no se tienen que asustar, todo esto es gratuito. Son totalmente gratuitos y completo la idea. Antes, usted hacía el acta de finiquito como quería. Hoy por hoy, el acta de finiquito se hace en la misma página del Ministerio de Relaciones Laborales, que automáticamente arroja los valores. Por lo tanto, si el valor que le dieron en su liquidación no es el correcto, es porque quizá existe una manipulación de ese sistema por parte del empleador y hay que denunciarlo. Perfecto, abogado, tenemos otra llamada de la ciudad de Cuenca, así que, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días, gracias por ser parte de nuestro programa. ¿Cómo se llama? Sí, buenos días, mi nombre es Lisette. Hola, Lisette, cuéntenos cuál es su inquietud con respecto al tema. Bueno, lo que pasa es que mi esposo fue expedido a sí mismo del trabajo, él estuvo cuatro años en una empresa y nunca tuvo seguro, nunca tuvo vacaciones, nunca tuvo nada de eso, tuvo una operación, no trabajó un año, no trabajó con el señor, nuevamente le volvió a llamar, trabajó y le dio seguro por tres años, pero le despidió y nunca le dio una liquidación, él le dijo que voluntariamente le iba a dar dos mil dólares de liquidación, pero jamás llegó, siempre se le llama, le dio solamente quinientos dólares y de ahí nunca más. Le quisiera saber cómo puedo hacer o qué debo hacer, qué proceso debemos seguir para que eso no quede así. Sí, doña Lisette, en el caso puntual de su esposo, él ya no mantiene una relación laboral con su empleador, por lo tanto la vía correcta ya no es la administrativa, sino la judicial, es decir, usted debe acudir a uno de los jueces de trabajo del lugar donde usted vive, no sé dónde vive doña Lisette, para que pueda inmediatamente presentar la demanda donde exija que se liquiden todos los valores, habría que ver, por ejemplo, si el tiempo que él no estuvo trabajando por ese problema de salud fue derivado justamente por el trabajo y es un accidente de trabajo, habría que revisar ese tema puntual porque eso podría implicar que se enlacen todos los tiempos de trabajo como antigüedad laboral, por lo tanto el caso es muy interesante, habría que analizarlo con detenimiento y le invito a que vaya a la vía judicial para que pueda reclamar de manera inmediata la liquidación de su esposo, bueno, él debería hacerlo directamente, pero además también los valores que no se cancelaron a la seguridad social, lo cual constituye además un delito. Perfecto, gracias César, como siempre por estar aquí, por sus consejos, gracias a nuestra amiga también por comunicarse con nosotros y decirnos su inquietud. Vamos a hacer una segunda parte, porque realmente este tema ha tenido muchísima acogida. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero usted continúa con nosotros, volvemos enseguida con más aquí en De Mujer. Gracias.